Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches para todos los que nos siguen en esta transmisión. Estamos encantados de formar parte de este partido tan esperado. Las condiciones climáticas van a ser todo un desafío para los protagonistas. Un condimento extra para el espectáculo. Me da la sensación de que esta noche elevada vamos a tener una gran jornada de fútbol. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. Gracias. Estamos listos. Vamos Diego, vamos. Ya comienza el partido. Y Juana contra Querétaro. Hay peligro. Uy, 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 uy. Por poquito meten la pelota. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero en realidad es que es muy difícil compartir desde esa distancia. Intento, dentro del arco. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Absolutamente pensó muy bien la jugada para quedar mano a mano con el arquero. No puede hacer pie. Aprovecha la posibilidad. Como lo perdonaron, eh. Se salvaron. Se le va y cabecea. Qué buen intento, pero algo desviado. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Ahí va, puede tirar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tijuana! ¡Gol! Un error tremendo, que lo está pagando muy caro. Bueno, podría verse como un error forzado, porque la presión en la salida fue realmente buena. ¡Gol! 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 ¡Andyte! Han abierto el marcador en los primeros minutos. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir a los laureles. ¡Gol! 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 Cuanten, corazones aguanten. Tremendo, quiten el área. Y se animó a encararlo nomás. Decía que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. ¡Y una oportunidad! Excelente pase y el disparo fue bueno. Merecía mucho más después de haber encontrado ese espacio. ¡Gol! Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Se estira la diferencia. Dos a ceros el marcador. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva a la pelota. Es un pase que rompe la defensa. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! El arquero la manda lejos. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Busca meterla! ¡Qué mal parados habían quedado! ¡Se salvaron del milagro! ¡Qué bien se anticipó para ganar esa pelota! Fue un pase muy pobre. Es cierto. Pero con qué velocidad pasó de defensa-ataque. ¡El cambio de frente! ¡Abre muy bien la defensa! ¡La juega profunda! ¡La manda perfecta con sutileza! ¡La manda las adentro! ¡Falta, falta, falta! ¡Infracción, tiro libre! Bueno, otra advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? ¡A usted le hablo, señor! ¡A usted, árbitro! Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto. Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos. ¡Ay, tiro libre, amigo del fútbol! ¡No lo dejó avanzar! ¡Cuánto menos reloj y marca que se ha terminado! La primera mitad, final de los primeros 45 minutos. ¿Qué opinión te verés esta primera parte, Diego Latorre? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Está 2 a 0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. ¡Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos! ¡Lucha por no perderla! ¡Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival! ¡Falta tiro libre, lo que está marcando el árbitro! ¡Falta tiro libre, lo que está marcando el árbitro! ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas! ¡Partido recontraliquinado! ¡Distancia de 3 goles en el marcador! ¡Con este gol se lleva el balón a su casa! ¡Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos! ¡Triplete histórico! ¡Los defensores no quieren ni mirarlo! ¡Lo volvió loco durante todo el partido! ¡Otra vez a sacar del medio! ¡El resultado parcial es 3 a 0! ¡Cambio de frente directo a un compañero! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Se la saca de encima! ¡Intenta un pase al vacío! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Tijuana estaba regaladísimo! ¡Cómo zafú de milagro! ¡Es que quedaron muy mal palados en ese contraataque Rodo! ¡Con pocos defensores! ¡No había margen de error! ¡Fue crucial la intervención de este jugador! ¡Envío largo del arquino! ¡A ver quién va! ¡Tiene el objetivo principal casi asegurado! ¡Es probable que ya no quiera arriesgar más! ¡El arquero lo manda lejos! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Allí avanza con todo! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Falta cielo libre! ¡Nada que discutir! Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota pero eso fue totalmente innecesario ¡Volumental en el fondo del arquero! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Dispara el arco! ¡Gran atajada del arquero brillante amigos! Situaciones como esta pueden ser intimidantes inclusive desde esa distancia ¡Allí están despejándola! ¡Y chocan de nuevo contra la defensa! ¡Farvieri! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser su última chance! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Gran pase! ¡Efectivamente! ¡Envío largo del arquero! ¡Señoras, señores! ¡Amigos del fútbol! ¡El árbitro marca el final del partido! ¡Esta historia se ha terminado! ¡Hoy han mostrado su autoridad con goles y excelentes jugadas en ataque! ¡Además, desbordaron permanentemente la defensa! ¡Cuidado! ¡Esta historia se me canta! ¡Cuidado! Sostradinho el final del partido!